Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes, leer o no leer. Lobos de Javier M. Sotel. Una novela que debo de reconocer no tiene mucho que adquirir. En este caso, con Lobos no estuvo tanto tiempo en espera a que la leyera. Por lo que por fin le llegó su momento. Y es que es una novela del cual es un autor mexicano que se me olvidó mencionarles. Que he visto que tiene muy buenas críticas. Entonces, en cuanto pude adquirir el libro, porque ya no es tan fácil de conseguir. Pues, en cuanto lo vi, pues me animé a adquirirlos, ¿no? Y pues, bueno, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Lobos, voy a pasar a decirles de qué nos hablo. Así que, sin nada más que decir, pasemos a ello. Y bien, en esta novela vamos a conocer la historia de 12 personajes, pero muy en especial de Diego y Paola. Los cuales vendrían siendo nuestros protagonistas. En este caso, Diego y Paola ya tienen bastante tiempo de conocerse y han sido novios. Por lo que Diego cree que ya es el momento de pedirle matrimonio a Paola y dar el paso, ¿no? Entonces, junto con el resto de sus amigos, organiza salir a acampar. Todo ocurre en Jalisco. Entonces, decide ir a las afueras en un pueblo que se llama El Real, si no me equivoco. Donde quiere proponerle matrimonio y espera que sea una velada inolvidable para Paola. Ya que a Paola le encanta acampar. Entonces, es donde él planea entregarle el anillo y declarársele, ¿no? Pero estos solamente son unos de nuestros personajes que verían siendo los principales, ¿no? Ahora voy a pasar a contarles referente un poco de los demás. Bien, ya les mencioné a Diego y a Paola. Que les dije, en la historia nos van a mencionar que ya... Cómo se conocieron, cómo es cada uno de ellos. Y ahora voy a pasar con Raúl y Andrea. Raúl es uno de los mejores amigos de Diego. Se nos va a platicar que Raúl es un poco infiel en su forma de ser. Es un hombre demasiado coqueto que le gustan todas, por así decirlo. Y su novia Andrea parece ser que está consciente de lo que es Raúl. Pero mientras no vea en Raúl más interés allá de lo que sean simples acostones, por así decirlo. Pues parece que en ella no hay ningún problema, ¿no? Los siguientes son Gaby y Fernando. Fernando es un veterinario. Y Gaby, lo que recuerdo de ella es que cuando nos las presentan tiene unos sueños bastante extraños, ¿no? Los otros son Valeria y Gustavo. Valeria es una viuda que se nos va a contar la historia de cómo fue que perdió a su novia, a su novio, perdón. Y Gustavo es su mejor amigo que siempre ha estado al pendiente de ella desde esta trágica pérdida de Valeria, ¿no? Otras dos son Mónica y Lorena, que son unas chavas jovencitas de veintitantos años. Mónica es la hermana menor de Diego y Lorena es la mejor amiga de Mónica. Otros son Eric y Santiago. Eric es el pretendiente de Mónica, la hermana menor de Diego. Y Santiago es un personaje que se nos va a contar que tiene un pasado referente a su familia y principalmente con su padre, el cual es un hombre que abusa y es muy violento con la madre de Santiago, ¿no? Entonces es un hombre muy violento y se nos va a mostrar esta historia, ¿no? Y de lo que ha sufrido Santiago de tener un padre golpeador. Y estos son los doce personajes que van a ir a este viaje a El Real, este, para lo que tiene planeado Diego con Paola, ¿no? Pero también se me olvidó mencionar que hay un personaje aquí importante, el cual es Esteban. Esteban Rey, que es un comandante del pueblo de El Real. Y en un principio se nos va a contar una breve, este, breve reseña de lo que es su historia, ¿no? De lo que pasó, porque también este hombre tiene un pasado, ¿no? Y ya en el presente va a ser el que les va a advertir de una situación que está ocurriendo en el pueblo. Ya que cuando estos doce amigos llegan, son recibidos, como les acabo de decir, por Esteban Rey. Y les advierte que no deben de acampar en la noche, ¿no? Él les dice que no lo hagan, sin embargo no deciden seguir sus indicaciones. Y debido a no seguir el consejo de este comandante, es que todos estos amigos se verán involucrados en una terrible matanza, ¿no? Y es que en este pueblo habitan hombres lobos, entonces pasarán de haber ido con toda la intención de pasar una grada velada a intentar sobrevivir a toda esta manada de terribles hombres lobos, ¿no? Y es prácticamente lo único que les voy a contar de la historia, ya que el libro es muy cortito, entonces les revelaría datos y les arruinaría la historia, ¿no? Pero prácticamente eso es lo que vamos a encontrar en Lobos. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó. Y pues la verdad, el libro me gustó, me gustó, me sorprendí. Ya he tenido la experiencia de haber leído autores mexicanos y no quedé del todo satisfecho. Pero en este caso con Javier Sotelo sí me gustó. Pero pues primero voy a pasar a decirles lo bueno y lo malo del libro, ¿no? Y pues en este caso quiero comenzar con lo malo, ya que es menos de lo que tiene. No es más lo bueno que tiene el libro. Y en este caso lo malo que tiene el libro que no me gustó del todo es de que en un principio, cuando comienzas a leer el libro, el libro se ocupa casi 90 páginas de presentarnos a estos personajes. Entonces empiezas a leer, el libro comienza súper bien porque te empiezan contándonos acerca de Esteban Rey, una situación en que está viviendo y te mantiene en suspenso y quieres saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y de ahí pasamos ahora a la época actual a conocer estos personajes. Y es donde ahí fue donde estuve a punto de dejar el libro porque son 12 personajes. O sea, imagínense, son 12 personajes y el autor empieza a contarnos acerca de ellos. Pero no solamente vamos a ver sus personalidades, sino de que en cada capítulo que nos va hablando de ellos nos va a mencionar algo del pasado. Y la mayoría de esas breves historias de estos personajes son aburridas, en serio, son aburridas. Son las típicas historias de jóvenes tontos e ingenuos que a nadie le importan. Solamente dos, en este caso la de Valeria y la de Santiago, se me hicieron muy interesantes, ¿no? La de Valeria que es la viuda que perdió a su novio y la de Santiago que tiene un padre golpeador. Esas historias se me hicieron muy buenas. Pero de ahí en fuera, todo lo demás de los demás personajes no me interesó en lo más mínimo, ¿no? O sea, fue aburridísima esa parte. Y el otro pero que le puse al libro es de que todos estos personajes son físicamente perfectos, ¿no? Conforme te los van describiendo, cada uno de estos 12 personajes son guapísimos, casi modelos. Entonces, es como que no es creíble, ¿no? De que todos estos personajes no hay ninguno que no sea perfecto, ¿no? Y eso fue lo que, no, tampoco no fue como que, no, no fue de mi agrado. Estaba como que, ahora resulta que todos son modelos y todos son guapísimos, ¿no? Pero pues, como les dije, esas vendrían siendo solamente los únicos, las únicas dos cosas malas que le vi al libro, ¿no? Y lo bueno del libro comienza aquí, una vez que terminamos de conocer a estos personajes. Que es cuando llegan a el real. Una vez que llegan aquí, la historia es intensa. O sea, créanme que cuando se los digo que es intensa, es muy intensa, en serio. No es la típica historia que, como vas leyendo, tú vas adivinando y dices, este va a morir, este va a sobrevivir, este porque es bueno, este porque es malo. No, créanme que aquí no pasa. Si tú tienes una idea de lo que va a ir pasando con los personajes, no pasa eso. Entonces, fue algo que me gustó mucho del libro, que no es predecible. Yo no me esperaba algunas muertes, yo no me esperaba algunos hechos. Entonces, eso es una de las cosas buenas que tiene el libro, ¿no? De que no es predecible y de que la trama te sorprende, ¿no? Entonces, es un punto a favor que tiene la novela. Otro punto a favor del libro es la historia de los lobos, ¿no? El cómo surgieron o por qué están en ese pueblo o qué es lo que está pasando. Eso también me gustó bastante de la historia, ¿no? Se me hizo original, ¿no? Entonces, me agradó bastante ver todas estas cuestiones de los lobos. La apariencia física que tienen también fue de mi agrado, ¿no? Entonces, debo de decir que sí, que son cosas que tiene el libro que a mí personalmente me gustaron bastante. Y sobre todo de que cada personaje tiene su personalidad, ¿no? Entonces, en un principio lo que parece negativo de que se nos presenten tantas páginas hablando de estos personajes, al último funciona porque les crea una personalidad. Y en este momento, cuando ya está todo el caos, es cuando esas personalidades salen a la vista, ¿no? Y eso fue también lo que me agradó del libro, ¿no? La personalidad de los personajes, ¿no? Y pues, en cuanto al final, el final me gustó muchísimo. La verdad, me quedé intrigado. Hay dos cosas que pasan con dos personajes. Una, ya la veía venir. Entonces, sí, al final, sí como que lo ves venir. Y otro, no me lo esperaba. Entonces, otro de un final de otro personaje fue inesperado, al menos para mí. Y queda abierto, por lo que da a entender que el libro va a tener una segunda parte, ¿no? Y es de esos libros en los que te deja con ganas de saber más. Yo, en cuanto lo terminé, yo quería tener el siguiente libro en mis manos. Y creo que hasta ahora no ha habido nada referente a una segunda parte. Creo que alcanzé a ver que el escritor en Facebook dijo que sí está por publicarse. La verdad, no estoy del todo enterado. Entonces, no me hagan caso, ¿no? Pero, pues, a mí sí me gustaría saber qué es lo que ocurre, ¿no? Porque el libro sí te deja con una historia que tienes que saber más, ¿no? Que quieres saber más, perdón. Que quieres ver qué es lo que pasó con esas tramas abiertas que deja el libro. Quieres saber qué es lo que va a pasar a continuación, ¿no? Y siento que la segunda parte, por todo como nos lo están manejando, el libro tiene mucho para dar, ¿no? Incluso no solamente para otro libro. Yo siento que incluso podrían ser hasta tres libros. Porque este libro viene siendo como que una apertura a una historia más grande, ¿no? Entonces, y funciona, ¿no? Y otra cosa que me gusta del libro que se me olvidó mencionarle, que quizá a lo mejor no es tan importante. Pero es el aspecto del libro, fíjense. Vale, es muy bonita la edición. Lo abres y tiene un lobo. Y aquí donde están las garras se puede ver el lobo, ¿no? Si se alcanza a ver, a apreciar bien. Entonces, es una edición muy, muy bonita. Entonces, otro punto a favor del libro. Y, pues, dicho todo esto en cuanto a la calificación a lobos, yo le terminé poniendo un 10. 10. Créanme que es de estos libros que a lo mejor empiezan lento y puede ser que te cree cierta molestia, tanto hablar de los personajes. Pero le perdonas todo eso al libro. O sea, cuando ya vas al mero punto de la trama, es cuando ya te olvidas de todo eso y amas este libro. Yo, créanme, que terminé amando este libro. Pero tenía mucho tiempo que no leía algo sobre el lobo, hombres lobo. Y en este caso me gustó muchísimo la historia, la verdad. La amé de principio. Bueno, a partir de cuando llegan a el real es cuando amé a esta historia, ¿no? Y no pude parar, en serio, no pude parar. Es de esos libros en que cuando ya te atrapa no puedes parar hasta terminarlo, ¿no? Entonces, créanme que si adquieren lobos no se van a arrepentir. Y, pues, fin de la reseña. Espero y les haya gustado. Y si logran adquirirlo, se animen a leerlo. Créanme que no se van a arrepentir. Bueno, cuídense y nos vemos para la próxima. Chao. 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 Chao.